vinimos a ver el jose, ajas el jose tiene visita raza que pedo, como andamos estoy visitando el jose porque no quieren salir chicas porque está porque que tiene aquí anda el antivirus que de tranza mi neto, bien crudote, antiveros como dormiste mi amor bien a gusto, todo chido o que? todo chido, antiveros vinimos por ti para llevarte a las torres no estamos donde andabas? aquí las misiones, estos fueron a comprarse un outfit nuevo de ropa el juanito y el jose, faltaste tu wey, chingados, mañana vamos wey, y ustedes como andan chavos? bien bien, que dice el jose? bien relajado, bien a gusto? limpiando, limpiando, para que no entiendes la tele, el estereo hombre, donde esta la tele? donde esta el aire? ahí wey, entra por arriba, por el techo, para quinto oyes, donde esta la ropa nueva jose, si la guardaste? no tengo ropa wey, no compras si venimos de las torres wey, te compraste un outfit nuevo no te hagas sabes que pepe, no me pegan nada, no puedes ayudarte a traerte el alambre allá afuera? si mon, ah mira ahi esta tu cinto yo ya me voy al super en los guachamos, gente antiveros, te guacho a mi neto a Great prix todo Ära esta gente se oscura thus, y con una milita y con uno no se oscura, Serge 중에 materna el jose es un motor y el derecho te savi con unolutely espiritual, es que la une locura